Bueno, muchas gracias a los anfitriones de la Universidad Finisterra. Gracias también a Voces Católicas, María Paz Lago, que está aquí presente, que ha ayudado al Grupo Educar, que nos han ayudado ya por segundo año, como se decía, a llevar a cabo esta reunión, este encuentro, digamos. La verdad es que nosotros, el año pasado, cuando hicimos este seminario, lo focalizamos en la figura del Papa Francisco que nos visitaba. La verdad es que era obvio hacer eso en ese momento. Bueno, si ahí tuvo importancia hacer una actividad, hoy día cobra mayor importancia por las razones que sabemos, el Papa sigue visitándonos, digamos. Así que me parece muy relevante que podamos realizar esta actividad y ojalá la sigamos realizando todos los años, digamos. En algún minuto dudamos nosotros de si la fecha era la más adecuada. Y además, más bien dudé, para ser bien preciso, digamos, fue María Paz y León Urruti Coechea, que han aprovechado de presentar, está ahí sentado, se ve de lejos porque es más o menos grande, que se ha incorporado a la Fundación, se ha integrado a ayudar en todos los temas que ella demanda específicamente, le interesa también muy especialmente, así que eso me alegra. Y dudamos, pero nos alegra ver que, porque esto fue hace dos semanas, más o menos, que dijimos no hagámoslo, hagámoslo esta semana. Y veo que la convocatoria respondió, digamos. Eso es un signo de que esto tiene mucho valor y tiene mucho sentido, digamos. La red de la Fundación realiza muchas actividades como esta. La red tiene ese sentido. Si la red fuera nada más una estructura, digamos, una estructura virtual, de poco sirve, digamos. Aquí es donde la red se hace vida. Y en este tipo de reuniones, nosotros realizamos reuniones de todos los directores de los colegios. Hoy día la red son más o menos 120 colegios, un poco más, en todo Chile. Y realizamos, reunimos a todos los colegios, los reunimos en torno al lenguaje. Tuvimos hace un par de semanas una reunión en donde hablamos de la importancia del lenguaje. Y otros temas que son de interés, la convivencia escolar. En fin, estamos permanentemente realizando este tipo de actividades. Y estamos visitando colegios. Nosotros tenemos esa misión. Venimos recién llegando de una visita a un colegio no sonno. Lo comento porque tiene que ver con el Papa. Y en San Juan de la Costa, no sé si aquí hay alguien de esos barrios, digamos. Pero es un lugar bien lejano. Nosotros normalmente, para que el colegio se integre a la red, es una condición previa ir a visitarlo. Este, por las distancias, no lo habíamos hecho. No lo habíamos demorado un poco. Un colegio que está lejos porque hay que ir desde Osorno hacia la costa y meterse por unos caminos llenos de curvas, lloviendo normalmente. En fin, es complicado. Y de hecho, para llegar ahí, esto fue el martes pasado, nos tuvo que acompañar el director académico del colegio, el colegio de San Juan de la Costa, que venía pidiéndonos integrar la red. Y bueno, obviamente, a poco andar, empezamos a hablar de Osorno y el Papa. Y la verdad es que se abrió una conversación bien interesante, que partió de una pregunta bien impertinente. ¿Cómo están? Le dijimos nosotros, ustedes, después de haber recibido esa acusación de zurdos y tontos que les hizo el Papa. ¿Cómo están hoy día? Bueno, la verdad es que quedamos sumamente sorprendidos de la conversación, que se prolongó durante prácticamente todo el día, con otros profesores y con otros miembros del colegio, porque la conciencia que tiene la gente en Osorno de lo que han vivido es muy profunda. Por ejemplo, en ese sentido, zurdo, tonto, ellos dijeron, bueno, lo de zurdo estaba bien dicho, dijeron, porque aquí hubo algunos que se aprovecharon de esta situación, algunos concejales, qué sé yo, y utilizaron esto con fines, y el Papa les dijo zurdo, ya, despejado, así que eso no nos ofende. Lo de tonto nos sigue doliendo un poco, digamos, pero no es malo que a uno hacía, estoy repitiendo cosas, no es malo, porque en definitiva es el Papa. Y que el Papa esté hablando con nosotros, que el Papa tenga Osorno, nosotros vernos en la televisión en francés, inglesa, alemana, vemos, cada vez que vemos una imagen en la televisión, vemos nuestra catedral de Osorno, y la verdad es que para nosotros esta cuestión había un antes y un después. En fin, una cosa muy profunda, que uno, si no está ahí, probablemente no la ve. Bueno, y nos metimos en este colegio, en San Juan de la Costa, y uno se empieza a meter ahí, y se encuentra con que ahí la iglesia ha desarrollado una misión impresionante, los capuchinos alemanes, holandeses, franceses, italianos. Yo no voy a, porque sería muy largo, digamos, podría estar mucho rato contándole. Bueno, y entonces, ahí, en un lugar en donde han vivido una cosa dura, estaban profundamente agradecidos, finalmente termino con el Papa, digamos, porque el Papa al final, dice, nos ha nombrado un administrador apostólico, que es una mezcla de franciscanos y de la zona, porque tiene un apellido, no lo sé, yo no me acuerdo el apellido, pero es un apellido indígena, digamos. Entonces, la delicadeza que ha tenido el Papa con nosotros, bueno, perdonen este, pero les cuento eso porque, porque efectivamente, el Papa ha estado mirando, no son, no son la meta, mirando a Chile, y eso es una cuestión que yo no termino todavía de asimilar, ni de, ni de, y esta conversación, porque no, esto está llamado a ser más bien una conversación, ojalá que oigamos muchas cosas, es para reflexionar sobre esto, digamos, y la Fundación, y la raza, quiere contribuir, no sabemos muy bien cómo, por eso que ahí mismo, aquí en esta carpeta, hay una pregunta, hay una encuesta común, pero hay también una pregunta, que me interesa que ustedes la lean, y durante el seminario la vayan contestando, porque la pregunta, voy a leerla, dice, la Fundación de Razabón está interesada en conocer sus necesidades de perfeccionamiento y capacitación, en el ámbito de la formación humana y cristiana, con la perspectiva de poder ayudarles más y mejor a los colegios que forman parte de la red, para que su proyecto educativo sea cada vez más logrado en su sello cristiano. Les rogamos responder la siguiente pregunta, ¿qué ideas o buenas experiencias ha vivido usted o conoce, que nos puedan servir para ayudar a mejorar a todos los integrantes de la red, en la formación humana y cristiana de la comunidad educativa? Pone ahí nombre, colegio, si alguien no quiere poner el nombre, tampoco es que nos vaya, no es ese el problema, digamos, si quiere evitar eso, lo puede hacer, no, no, pero nos interesa saber cómo se puede ayudar, esa es nuestra preocupación, creemos que estamos todos bastante claros al respecto, digamos, y ojalá que eso, bueno, que todos queremos, se ponga aquí en común y poder ver maneras de empujar en esto que a cada uno de nosotros nos corresponde en alguna medida contribuir a que salgamos de este problema en el que hemos estado y que estamos metidos, digamos, y que tenemos al Papa preocupadísimo de nuestro país, digamos, entonces, seamos fieles a esa, a esa preocupación, así que muchas gracias y ojalá aprovechen muy bien este rato, agradezco a los que van a participar, Solange, Faberó, a Cristian, Prado, agradezco también, Jorge Montes, Sergio Salas, van a ser, van a mostrar alguna información que nosotros, que ellos, nos han ayudado a recoger en algunos colegios, han estado conversando con profesores, con obispos, con alumnos, y nos van a mostrar algunos de esos datos, a mí me importa mucho que participemos mucho en esta reunión, así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias!